de Devani Escobar, una mujer que asesinaron, un feminicidio. Aseguraron que van a emprender acciones legales en contra del comediante Sergio Verdusco Platanito debido a que se burló del fallecimiento y de los golpes que les vio una joven en lo que él cree que es una rutina muy chistosa. Ahora el payaso rompe el silencio y se justifica diciendo que el humor negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Platanito Show y estoy aquí para platicar del tema que todos ustedes saben. Hace poquito en una de mis presentaciones toqué un tema o hice un chiste de humor negro de un tema inapropiado, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres. Quiero decirles que detrás de este personaje existe una persona, un ser humano y hoy voy a hablar como Sergio Verdusco. Quiero decir que Sergio Verdusco es una persona o soy una persona que soy padre de familia. Soy un hombre casado, tengo esposa, tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo primas y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días. Y estoy preocupado al igual que todos ustedes de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen de saber si van a regresar con bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la mar de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Mi trabajo, como todos ustedes saben, es ser comediante. Desde muy niño yo me he dedicado a la comedia. Antes yo trabajaba para niños y de repente le di un giro a mi comedia porque soy consumidor del humor negro. Y decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarle risas, sacarle sonrisas y hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Platanito, siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debía haber tocado jamás. Y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Qué hay tanto que decir? ¿Quién quiere empezar? Creo que tú, Erika. Bueno, lo primero es que este tipo de justificaciones cuando un hombre comete un acto como este de falta de equidad y dice, tengo madre, tengo hermanas, tengo tías. Son argumentos, tengo esposa, que no sirven porque, aunque no las tuvieras, tendrías que respetar a una persona o el dolor. Me gustaría decir también que el feminicidio no es un chiste y tampoco la violencia, por donde lo quieras ver. Entonces, si hubiera salido, para mi punto de vista, en un comunicado a decir, me equivoqué, pido disculpas a los padres de Devani, esto sería otra historia. Pero creo que es un muy mal comunicado. Es que sí. Creo que hubo un exceso de soberbia, de sobradez, de querer ser chistoso. Sergio, tú has tenido errores muy graves al querer ser chistoso. Primero, hablaste de 49 niños calcinados. Tú tienes hijos, tienes que tienes una madre, que tienes una esposa, que tienes una hermana. Suponte que las hubieran ahogado a ellas. Dios quiera que nos, esperemos que no. Suponte. Te causaría risa, serías un payaso insensato, de humor negro, así. Es un tema que no debiste haber tocado, no era el momento. No, no es del momento, ni ahorita, ni nunca. Yo creo, no eres el asesino, ni el feminicida. Pero ¿sabes qué? Eres un, una persona, no puedo decir lo que estoy pensando, pero lo que usted está pensando en la casa, eso y más, es lo que pienso de la comicidad del suyo tratamiento. Ya había ofrecido disculpas cuando este grave error con el tema de los niños que perdieron la vida de esa forma, pero le sigue pareciendo gracioso, le sigue pareciendo chistoso, algo que puede ser parte de su rutina, una desgracia de tal magnitud, de un feminicidio que sigue sin resolverse y que es motivo de mucho dolor y mucha indignación. Platicábamos ahorita, Erick y yo, que por eso es que uno tiene que seguir poniendo la voz en alto y diciendo, esto no es gracioso, señores comediantes, hombres, mujeres, personas, no podemos reírnos sobre la desgracia. Eso es imposible y además, el hecho de que el señor Platanito hable, anuncie esto como una disculpa y sea una justificación al humor del payaso, híjole, seguimos en un problema que sí creo que debe intervenirla con Aprende. Lo único que deja ver es que no hay una conciencia, que no hay un buen sentimiento puro de nobleza, una persona que no se arrepiente en ningún momento por burlarse de un feminicidio opresente, como ya lo decían ustedes, que no ha aprendido, como decía Gustavo también, acerca de la muerte de estos niños, y es que hay temas que bajo la irreverencia no caben y hay cosas que bajo el humor tampoco se puede tocar y tocar sentimientos humanos de pérdida, creo que eso en lugar de hacerte ver como un payaso, te hace ver como una persona deshonesta, insensible, una persona falsa y mala. Claro, ahora creo que vendría bien esta parte de que sigan la denuncia a los padres de Evany Escobar. ¿Por qué? Porque se lo preguntábamos el día de ayer en una videollamada, ¿qué pasaría con Platanito? No es que lo vamos a ver expostado en la cárcel, pero sí en cursos que le hacen falta, en cursos de que ha de género, en cursos de violencia, en cursos para que pueda reaprender con respecto a su misma comedia. Entonces creo que eso sería un gran avance para todos.